Una vez finalizada la búsqueda en iTunes Store, haz una vista previa del producto que deseas comprar. Para hacerlo, clica dos veces en la canción u otro elemento en iTunes. Escucha una muestra. Ahora, compra el artículo. Por ejemplo, Apple te ofrece dos métodos para comprar online. Primero, clic y segundo, carrito de la compra. Elija el que quieras para tus compras online. La opción por defecto es un clic. Para utilizar este método, pulsa en Registrarse para crear tu propia cuenta en iTunes Store, si aún no tienes una. Inicia sesión con tu cuenta. Si ya tienes una cuenta iTunes o AOL, clica en Comprar canción o comprar álbum. La compra se carga en la tarjeta de crédito que aparece en la cuenta de iTunes Store. Por ejemplo, cuenta Apple o AOL. Además, la descarga a tu biblioteca de iTunes se inicia de forma automática. Una vez finalizada la descarga, clica en Música debajo de Biblioteca para ver la pista que has comprado.